Esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Así como Teresa se ha siempre identificado con las luchas, sus canciones son testimonios vivos de la historia, sobre todo de los más desprotegidos y de las injusticias, etc. Sintió conmigo como una cierta afinidad, si bien nuestras luchas son diferentes, porque cambian los tiempos, no se pierden, se superponen las luchas. Y bueno, ella me empezó a invitar a sus shows y después empezamos a componer juntas a través de una iniciativa de Teresa. Y después recién surgió la idea de este show. No fue que vino una multinacional y nos dijo, bueno, hagan este show o júntense porque esto va a caminar. No sabíamos cómo nos íbamos a sentir nosotras arriba de un escenario y tampoco qué iba a pasar con la gente. Y bueno, como surgieron un montón de canciones, que a mi gusto son preciosas porque tienen así una cosa muy de Teresa y muy mía, que a su vez no es de ninguna de las dos, entonces hay como una impronta ahí que es la resultante de las dos. Entonces se da una cosa muy linda. Así surgió Cosido a mano y a medida, que fue más que nada mostrar en un escenario esa situación doméstica, íntima, de sentarse a hilvanar canciones, palabras, y bueno, después la necesidad de querer mostrar este trabajo. Con Teresa tenemos una diferencia de edad. Teresa siempre dice en las notas que yo podría ser su hija, porque de hecho yo tengo la edad de su hija mujer. Y bueno, creo que lo que nos unió es como un poco lo que nosotros creemos que la música debería hacer. Como que le damos una función muy importante a la música de estos pueblos latinoamericanos. Las dos de alguna manera nos hemos sentido influenciadas por más o menos las mismas cosas. Y sobre todo eso, creo que tiene mucho que ver la honestidad desde donde uno compone. El show tiene canciones de Teresa, cantadas por Teresa, canciones de Teresa cantadas por Teresa y por mí, canciones mías, lo mismo, canciones mías que canta también Teresa. Y después creo que a mí y a Teresa creo que también es lo que más nos emociona, es cantar esas canciones que compusimos juntas, que son varias. Esto después dará lugar a un disco que estamos grabando en enero. Y bueno, entonces para nosotros es un festejo juntarnos arriba a un escenario. Y creo que la gente lo percibe a eso también porque hemos tenido mucha suerte, hemos hecho este show en el Ateneo ya el 4 de agosto. Después lo hicimos en Uruguay y ahora lo volvemos a hacer, ahora el sábado 20. Y bueno, la gente se va contenta, vos sabés que es como que yo siento por lo menos que la gente sale con una sonrisa, sale feliz, canta, aplaude, participa. Y eso te da la pauta de que estas cancioncitas que nosotros hicimos sin ninguna expectativa, más que nuestro placer personal y nuestro intercambio, pueden llegar a gustar o servir para algo. Quiero ser, para nunca más volver, para qué volver si no tengo a quien, para qué volver. Para qué volver si no tengo a quien, para qué volver.